Impactante y preocupante noticia amigos, dime qué opinas en los comentarios que los demócratas no quieren acabar con los espías infiltrados en las universidades en los Estados Unidos. Hemos visto que con Joe Biden en la Casa Blanca, los institutos como Confucio han regresado, camuflados bajo diferentes nombres y a causa de eso, las influencias comunistas en las universidades estadounidenses van en crecimiento, dijo el representante republicano Jim Banks R. Ohio. Ahora más que nunca mis amigos, China busca mantenerse infiltrada en la educación superior estadounidense al buscar cambiar el nombre de sus institutos Confucio y C en las universidades de Estados Unidos, y no entendemos por qué los demócratas aún se niegan a ser más duros con el régimen para contrarrestar su infiltración, que lo único que hace es ocasionar caos, según los legisladores republicanos. Son un problema latente y constante, de hecho, está aumentando, todo gracias a que existe una pésima administración que no solo está haciendo la vista gorda, sino que está dando la bienvenida a un aumento de la influencia tóxica de China en Estados Unidos, dijo Banks. Con el expresidente, el patriota, por primera vez, tuvimos una administración que se tomó en serio la amenaza de China. Vimos que casi todos los institutos Confucio de Estados Unidos se cerraron bajo la mirada del titán, añadió. Es agradable amigos, escuchar representantes como Greg Stubb, RFLA, apoyando el punto de vista de Banks y dijo, los demócratas no van a actuar en contra de China. En otra noticia les contamos amigos, que Ucrania insta a Occidente a apoderarse de activos rusos para pagar la reconstrucción. Kiev pedirá a la ONU que ordene a Moscú que pague reparaciones mientras los abogados exploran vías legales para obtener una compensación para los ucranianos. Ucrania pidió a los aliados occidentales que confisquen los activos rusos congelados y redirijan el dinero para financiar la reconstrucción del país mientras Kiev se prepara para llevar su caso de compensación de Moscú a las Naciones Unidas. Le pedirá a la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre que establezca un mecanismo internacional vinculante para obligar a Rusia a pagar por la destrucción causada por su invasión, dijo Irina Medra, viceministra de justicia en Ucrania. Kiev hizo su propuesta mientras los líderes occidentales se reunían en Suiza para discutir un plan marsal para Ucrania, similar al esquema estadounidense que financió la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. Denis Mial, primer ministro de Ucrania, dijo en la conferencia de recuperación de Ucrania en Lugano que la invasión de Rusia había causado daños. Por favor amigos, déjame tus comentarios ya que me gustaría saber tu opinión al respecto. Mil gracias.